Hola de nuevo, soy Feregrino y hoy les voy a hablar sobre las bases de datos de grafos. Antes de comenzar este video debo aclarar que les hablaré de una implementación específica de una base de datos de grafos, que se llama Neo4j. Existen otras alternativas de las cuales les hablaré hacia el final del video. Ahora, si hablamos de grafos, tenemos que la definición de un grafo nos habla de nodos conectados por vértices entre ellos. En este caso hablaremos de vértices dirigidos. Usualmente tenemos que la conexión entre un nodo y otro es un vértice con un valor asociado, conocido como el peso. Si tuviste clases de estructuras de datos, seguramente recordarás algo sobre esto. Bueno, esa fue una rápida introducción a los grafos. Ahora, confía en que no necesites una introducción a las bases de datos. Pero de manera rápida solamente mencionar que es un programita en el cual podemos guardar datos para recuperarlos, almacenarlos y manipularlos. Algo así como lo que podrías conocer como el SQL Server o MySQL o cualquier otro almacenamiento de datos como MongoDB o alguno de esos otros almacenamientos que tal vez conozcas. La idea de las bases de datos de grafos es que mucha de la información que conocemos y que almacenamos actualmente ya tiene una estructura relacionada y que es fácil representarla en forma de grafos. El ejemplo más común es una red social, donde existen conexiones directas entre dos personas, como podría ser el caso de Twitter. Sin embargo, este no es el único ejemplo de grafos que aparecen naturalmente en la vida real. Las compras y los productos visitados en una tienda en línea, el organigrama de una empresa, la infraestructura en un centro de datos o trámites y transacciones bancarias. Todos estos son datos que se pueden representar como grafos. ¿Tú puedes pensar en algún otro? Ahora, revisitando la definición del grafo de la que hablé anteriormente, podemos extender este modelo de datos de tal modo que contenga más información. Imagina que al grafo inicial, ese que solo tenía un par de nodos, le agregamos las etiquetas para indicar que unos nodos son jugadores y otros son equipos de fútbol. Luego, le agregamos propiedades a cada nodo, con mayor información acerca de cada uno de ellos, independientemente. Pero bueno, ¿cuál es la relación entre ellos? Podríamos ponerle una etiqueta a la relación, ¿cierto? ¿Y qué tal si aprovechando le ponemos propiedades a esta relación? Justamente acabamos de describir el modelo de datos propuesto por Neo4j. Este es conocido como el Label Property Graph, o grafo etiquetado y con propiedades. Partiendo de este modelo de datos, la idea de Neo4j es tratar a las relaciones como ciudadanos de primera clase. Es decir, reciben el mismo tratamiento que los nodos. Estas pueden tener etiquetas, es decir, son nombradas y pueden tener propiedades. Y bueno, una vez que ya almacenamos tanto nodos como relaciones entre ellos, ¿cómo podemos consultarlo? Bueno, pues bien, Neo4j tiene un lenguaje que se llama Cypher, que toma inspiración de SQL, el lenguaje estructurado de consultas. De hecho, en algún momento, Cypher se llegó a autonombrar como el SQL para grafos. Es un lenguaje bastante peculiar. Es tanto elegible para humanos como entendible para una computadora. Ya verás con algunos ejemplos. Pero por lo mientras, vamos a ver cómo crear un grafo como el que les hablé hace poco. Primero, creamos los dos nodos, con las etiquetas de Team y Player, y sus respectivas propiedades. En este caso, les asignamos dos identificadores para referirnos a ellos. En este caso, es M y B. Con esta línea, le decimos al lenguaje que vamos a encadenar una consulta, pero que seguiremos utilizando los identificadores M y B. Luego, creamos la relación PlaceFor entre el nodo M y el nodo B. Luego, actualizamos la relación para que contenga una propiedad llamada Sins. Por último, regresamos el nodo y las relaciones recién creadas. Simple, ¿no? Es como dibujar utilizando bolitas y palitos. Otra cosa sobre Cypher es que es un lenguaje declarativo. Tienes que describir lo que quieres recuperar, y no cómo recuperarlo, como podría ser el caso de SQL Server, en donde tú tienes que especificar de qué forma vas a unir las tablas mediante Joints para recuperar la información que necesitas. Por ejemplo, imagina que en SQL tenemos un esquema como el siguiente para modelar las relaciones de amistad entre usuarios. Para encontrar a los amigos de mis amigos, tendría que escribir una consulta como la siguiente. Fíjate cómo yo lo estoy diciendo cómo es que quiero que ocurra la consulta. Esto sin contar que si quisiera recuperar a los amigos de mis amigos de mis amigos, la consulta aumentaría en complejidad. En cambio, con Neo4j, así es como recuperaría a los amigos de mis amigos. Y podría cambiar ese 2 por cualquier otro número para encontrar todos los nodos con mayor grado de separación. Espero vayas viendo las ventajas de utilizar bases de datos de grafos y Cypher para almacenar información que está altamente relacionada. Bueno, hay otra cosa respecto a Cypher y respecto a Neo4j que tal vez te interese. Las ambas herramientas son desarrolladas en forma abierta, es decir, es código libre que puedes descargar y manipular. De hecho, yo estoy tratando de manipularla en algo para realizar mi tesis de la maestría. Pero bueno, no nos desviemos. Dejo los enlaces a los proyectos para que tú los veas y los revises y para que puedas descargar Neo4j y comiences a usarlo. Y bueno, ¿qué sería de este video si no te enseño cómo utilizar Neo4j? Lo primero que tienes que hacer es ir a la página de descarga, descargarlo e instalarlo. Bueno, ¿qué tal? Pues aquí les voy a dar una introducción a cómo utilizar Neo4j, al menos cómo crear sus primeros grafos y cómo hacer consultas. Como acaban de ver, acaban justamente de instalar este programa que se llama Neo4j Desktop. Viene con un proyecto aquí que se llama MyProject. Vamos a borrar este. Entonces vamos a presionar Nuevo. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle en Reducción. Aceptamos. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo grafo. Crear un grafo local. Y le vamos a dejar el nombre por default. Grafo. Y le vamos a poner una contraseña sencilla. Hacer 1, 2, 3, 4. Esta contraseña, no se olviden de ella. Es muy importante más adelante. Si van a ser cosas más complejas, por ejemplo. Vamos a crear. Ahora está creando un nuevo grafo. Listo. Ha terminado de crearlo. Entonces ahora vamos a dar. Iniciar. Si le sale alguna ventanita, por acá le damos a aceptar. Esto es más que nada porque necesita abrir unos puertos a través de los cuales se va a conectar. Si ustedes desarrollan aplicaciones en Java o en Python o en .NET, hay una forma de conectarse directamente a la base de datos. Y bueno, ya una vez que inicia, vamos a dar en Gestionar y abrimos el navegador. Este navegador es una interfaz que nos va a permitir interactuar directamente con el servidor. Aquí nos va a mostrar información sobre la base de datos, como por ejemplo la versión, la edición, el nombre de nuestra base de datos, que en este caso simplemente es GraphDB. En este caso vamos a interactuar solamente con esta caja de texto y los resultados que aparezcan acá abajo. Lo primero que vamos a hacer es tratar de crear este grafo que vimos en el video anterior. Es bastante sencillo. Yo no me voy a copiar el código. Les voy a dar enlace hacia este documentito donde estoy copiando el código para que ustedes también lo puedan hacer. Lo pegamos y si presionamos la tecla Escape, la ventana de texto se va a hacer más grande. Lo único que hay que hacer es presionar Control y Enter. Se ejecuta el código y como le dimos al final que regresara los nodos, nos queda algo como esto. Si le damos clic aquí podemos ver las propiedades de cada nodo, así como la propiedad de la relación. Pero bueno, esto es bastante sencillo, ¿no? Solamente dos nodos, eso no es en realidad un grafo muy interesante. Pero ¿qué pasa si vamos a crear un grafo más complejo? Digamos que el de una red de amigos. Entonces, lo único que vamos a hacer es copiar esta parte del script. Nuevamente presionamos Escape para que la ventana de texto se haga más grande. Y tecleamos, o en mi caso, pegamos nuestro código. Vamos a revisar más a fondo lo que está haciendo este script. Lo primero que está haciendo es crear estos nodos. Estos nodos que tienen la etiqueta Persona, donde la persona tiene solo un nombre. A cada nodo le estoy asignando un identificador que se va a utilizar solamente durante esta consulta. Por ejemplo, en este caso el nodo que lleva por nombre Roberto se va a llamar Rob. O el nodo que lleva como nombre Regina se va a llamar Reg. Después, con esos identificadores voy a crear las relaciones entre ellos. En este caso, le estoy diciendo que el nodo de Rob tiene una relación de Friends With con Isidro. O por ejemplo, que el nodo Lily tiene una relación de Friends With con Isidro también. Nuevamente presionamos Control y Enter. Y en este caso, como en el script, yo no le dije que quería que me regresaran los nodos. Lo único que me regresa es la información. En este caso, agregó 12 etiquetas, agregó 12 nodos, agregó 12 propiedades. Y creo 13 relaciones. Ahora vamos a consultar nuestro nuevo grafo que acabamos de crear. Nuevamente copiamos el texto. Hacemos la ventana más grande y lo pegamos. Lo que le estoy diciendo aquí a Neo4j es que quiero que en una variable que se llame Friendships, me meta la relación entre dos nodos, donde la relación tiene que ser llamada Friends With. No le estoy especificando flechas, es decir, no me importa en qué dirección va la relación. Y por último, estoy regresando la variable Friendships. Lo ejecutamos con Control y Enter y obtenemos como resultado un pequeño grafo. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con este tipo de cosas? En este enlace pueden encontrar las instrucciones que pueden ejecutar para realizar algunas consultas básicas en el grafo. Bueno, mientras volvamos al video donde terminaré de hablarles sobre unas alternativas a Neo4j. Como dije al inicio del video, Neo4j no es nuestra única alternativa para utilizar bases de datos de grafos. Existen por ahí otros proyectos, como por ejemplo, OrientDB, ArangoDB, JanusGraph y AllegroGraph. Sin embargo, me parece que Neo4j es, entre todas ellas, la mejor. Pero sin duda te tocará a ti comprobarlo. Y utilizar, claro, como siempre, lo que mejor te funcione. Pues bien, por mi parte fue todo por este video. Espero te haya servido y te haya resultado de utilidad. Y por supuesto, entretenido. Ya sabes que si tienes alguna duda sobre Neo4j, o sobre cualquier cosa de la que haya hablado antes, la puedes dejar en los comentarios. Sin lugar a dudas, trataré de responderla. Y bueno, como ya dije, si te gustó el video, dale un me gusta. Compártelo con alguien a quien le pueda resultar de utilidad. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!